Cumbia Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré, al cucumán, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, al sal de cucumán, a bailar, bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré, al cucumán, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, al sal de cucumán, a bailar, bailar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré, al cucumán, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, al sal de cucumán, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré, al sal de cucumán, a bailar, bailar No tiene chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar